Música Amigos de la mierda de vaca, aquí nuevamente con ustedes. De esta vez estamos en República Dominicana, hoy, 1 de mayo de 2023, desarrollando las actividades de la capacitación y al mismo tiempo confirmando que es posible una agricultura orgánica diferente, es posible construir suelo. Aquí podemos ver toda la diferencia de la construcción de este suelo. Un suelo que hace aproximadamente dos años atrás era un suelo totalmente rojo, un suelo totalmente deteriorado. Hoy, este suelo está convertido realmente en otras condiciones. A los pocos podemos observar cómo el suelo va recuperando su biología, va recuperando su color vivo, su color negro. Color negro, expresión de presencia de la vida, del elemento carbonado. Suelo negro, memoria de vida, historia del carbón. Eso es lo que representa esta experiencia aquí, donde venimos trabajando en la recuperación de estos suelos aproximadamente dos años en algunas partes con menos tiempo. Donde es posible construir realmente un suelo rojo o un suelo totalmente negro. Este es un suelo que ha sido trabajado con ánimo, con condiciones. Es la propiedad de la familia Cabrera. Creen en esta propuesta. Don Esdras Cabrera ha apostado mucho en su familia. En esa apuesta es esta experiencia. Reconstrucción del ser humano a partir de la reconstrucción del suelo. Es así el ejemplo donde aproximadamente más de 5 hectáreas están convertidas en un oasis de producción de alimentos orgánicos todos los días disponibles aquí en República Dominicana. Alianzas con la vida, alianzas con la biología. Es así que más una vez se muestra que la agricultura orgánica es posible. Construcción de suelos en poco tiempo para producción de hortalizas de gran calidad. Ahora vamos a hacer rápidamente un recorrido de cómo se está preparando suelo. No hay dificultad. Es un pastel este suelo. Es un pastel. Miren el pastel. Miren la calidad. Tierra negra, tierra fértil. Construida. Donde antes los suelos eran rojos. Ahora se ven pura vida. Mira. ¿Qué podemos esperar de un suelo esto? Buenas cosechas. No podemos esperar buenas cosechas en suelos deteriorados por la agricultura química. Compactados con los tratores. Aquí es pura vida. Pura tierra. Pura fertilidad. Pura nutrición. Puras posibilidades totalmente diferentes de la agricultura industrial. Es así como continuamos dando el ejemplo por esta América Latina. Por este Caribe de la agricultura orgánica. La experiencia en República Dominicana. Alta Gracia de la familia Cabrera. Natural orgánica. Ha sido fantástico volver aquí para confirmar que realmente sí se puede. Cosechas. Cosechas. Intensas. Cultivos sanos. Preparación de suelos. Cosechas de hortalizas sanas. Natural orgánica. República Dominicana. Un ejemplo para la humanidad. Constantemente preparación de suelos. Miren la calidad de los suelos. Miren. Si tenemos el suelo convertido en un pastel. Podremos cosechar un buen pastel. Para nutrirnos. Nutrición del suelo equivale a nutrición humana. Antes de preocuparnos con la nutrición humana. Debemos de preocuparnos con la nutrición del suelo. La nutrición para la humanidad. No está en las vitrinas. No está en las farmacias. No está en las estanterías. La nutrición para la humanidad. Está a partir. De un suelo. Nutrido. De un suelo sano. Produciendo hortalizas sanas. Salen. Salen camionetas llenas de verdura. Para abastecer. Más de 350 familias. Por día. Colocando disponible este alimento. Frescos. A poca distancia. De la capital de República Dominicana. Un ejemplo de vida. Un ejemplo. De empresa familiar. Familia Cabrera. Aquí está más una vez. La verificación. De que sí es posible. Que sea. Leves de la patrimonía. Cosecha, cosecha de salud, natural y orgánico, camionetadas todos los días salen de hortalizas, camionetadas de esperanza todos los días se colocan en el suelo, cultivos de hortalizas, lechugas de más de dos libras, lechugas de 750, lechugas en lo mínimo de medio kilo. Cosecha, se cosecha felicidad, se cosecha la esperanza y otra posibilidad. Salud y más salud. Lechugas con un kilo de peso, lechugas que muestran una agricultura sana con la vida, no una agricultura de los venenos como la agricultura industrial, es una agricultura con salud. No es una agricultura para la muerte, esta es una agricultura para la vida. Lechugas, hortalizas enormes, gigantes, donde hay un esfuerzo humano, donde hay una respuesta natural del suelo cuando se le trata y se le quiere. Aquí no se labra la tierra, se labra el espíritu de la gente trabajadora. Hora de la cosecha, hora de la remolacha, del betabel. Qué más le pedimos a la vida, qué más le pedimos al suelo, qué más que salud. Decían, nos criticaban que con la agricultura orgánica no era posible tamaño. Ahora, el problema es el tamaño. Antes decían que no eran grandes los frutos. Ahora, los frutos superan las expectativas. Cuatro remolachas. Tres. Un kilo y medio de remolacha, tres remolachas. Mire. Mire qué belleza. Decían que no era posible, mire. Remolachas. Concentración de azúcares. Producidos por los rayos solares. Condensados por las plantas nutridas con un buen abono orgánico. Cuando los rayos vinieron a pasear a la tierra, las remolachas, de manera orgánica, con la biología, fueron capaces de secuestrar esos rayos solares y transformarlos en salud. Rayos solares transformados en salud. Sol de salud. Sol transformado en alimento. Salud. ¡Gracias!